No se movían los números, perdón, yo veía que no se veían los, o sea, yo grababa, ¿sabes? Vamos a resumirlo, vamos a resumirlo, vamos a resumirlo. Hola, ¿qué tal? Los saludos, soy Angelo Risco, estoy con Dallas Review, ¿Hace cuánto estás en YouTube? Muy encantado. Desde 2005. Desde 2005. Sí, pero no empezó a triunfar a mi canal hasta el año pasado. Vale. Estás en YouTube desde 2005, ¿te consideras un emprendedor? Definitivamente. ¿Qué le recomiendas a los jóvenes que están ahora mismo, con tiempo y sin dinero cuando comenzaste? ¿Qué les recomiendas? Les recomiendo iniciar cualquier tipo de proyecto, no importa si es bueno o si es malo, que lo inicien y fracaso y triunfe van a adquirir la experiencia y los conocimientos para seguir avanzando en la cosa que elijan ellos. Entonces yo creo que lo más importante es lanzarse a por ellos, sea lo que sea. ¿Crees que YouTube es una buena alternativa para monetizar el talento para ser un emprendedor? Sí, definitivamente, aunque es súper difícil, porque para poderse dedicar a YouTube es mucho tiempo, mucha inversión y también un factor de suerte. Entonces sí, pero con muchas dificultades. ¿Crees que alguien que ya tiene un negocio, ya sea online o offline, puede utilizar YouTube para crecer su negocio? ¿Crees que este es un módulo de negocio que no está explotando lo suficiente? ¿Qué recomiendas? Personalmente no creo que las empresas tengan ganancia vida en YouTube porque la fandom se crea a través de una persona y de un personaje famoso que se produce y que la gente adquiere una conexión emocional con esos personajes. Entonces no estoy seguro de hasta qué punto una empresa puede ampliarse mucho. No hablemos de multinacionales, sino de un emprendedor, de algún negocio. Sí, pero no a nivel de celebridad. Puede ampliarse, pero a cierto límite. Vale. ¿Qué crees tú que es la clave para ser viral o ser popular o llegar a un amplio espectro en internet? ¿Qué crees tú que es clave? La clave es hacer algo que a la gente le importe. Si consigues encontrar lo que a la gente le importe, que es al mismo tiempo que te importa a ti, es la clave de todo. Y esto de currárselo, 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 ¿no importa a nadie tú sino lo que a la gente le importe? Sí. No es tanto trabajar, trabajar y trabajar, sino... No, de hecho puedes hacer un vídeo que a la gente le importe un montón y que sea solo uno y que llegue a un montón de gente. O sea, calidad no es currar mucho, sino calidad es hacer algo que la gente quiere ver. Es currar, pero más en el nivel de estrategia. No tanto de producción, sino más de estrategia. Vale, estrategia. Dallas, muchas gracias. Encantado. Ha sido fantástico estar con Dallas Review. Hasta la próxima. ¡Gracias!